Perfecto señores, comenzamos con el octavo capítulo del libro del Padre Gabriela Muort en Radio María, diálogo con los oyentes. Como deben recordar, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez y también creador del canal en YouTube que lleva mi nombre, todo junto y sin espacios en mayúsculas para aquellos que se quieran suscribir, es completamente gratis, y los que quieran unirse a una membresía y de esta manera ayudarme en el resarcimiento de estos libros, que no son nada económicos, pero es un placer leerlos para ustedes y darles a conocer realmente cómo actúa el maligno y cómo defenderse y la verdad sobre Dios, es un placer. Los que quieran unirse a una membresía pueden hacerlo dándole clic al botón unirse y no olviden también que tenemos podcasts, es decir, estamos en Spreaker, estamos en Anchor, en Google, en Apple, en Deezer y en muchos otros. Denlo a conocer para que la gente al igual que ustedes se beneficie del conocimiento real de Dios y del enemigo de todos, el maligno. Sin más por el momento, comenzamos con la lectura del octavo capítulo. Los medios de liberación. Lo que este capítulo incluye es los medios para la liberación, fe, oración y ayuno, los lugares donde pueden ocurrir las liberaciones, la diferencia entre el agua bendita y la de los santuarios, y la diferencia entre el aceite exorcizado y el de algunos santuarios, las oraciones de renuncia a Satanás, y la renovación de las promesas bautismales, el valor protector de las imágenes sagradas que se llevan en el cuello, el valor de la confesión como el más fuerte de los exorcismos, el catecismo de la iglesia católica respecto a los exorcismos. En este encuentro procederé a responder algunas preguntas que se me plantean con frecuencia acerca de la liberación de la acción del maligno. No pocas veces me han preguntado por qué una persona se puede liberar del maligno sólo mediante las oraciones de liberación y sin la necesidad de los exorcismos, yo respondo de inmediato. Creo en el poder de la oración, le creo a Jesús, cuando dio el poder de expulsar a los demonios, primero a sus doce apóstoles y luego a los setenta y dos discípulos y finalmente a todos nosotros. He recordado muchas veces cómo todos tenemos los medios para combatir al demonio en su ordinaria acción de tentador, orar, velar para no caer en la tentación, huir de las ocasiones de pecado, cuentos se dañan por culpa de la televisión o del internet o de las discotecas. ¿Cuánto se arruinan los trece millones de italianos que van a donde los cartománticos o a donde los magos, etcétera? Estamos sometidos a las tentaciones y a la obra ordinaria del demonio, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero tenemos el gran don de la libertad, por lo cual nosotros podemos vencer las tentaciones. Si vencemos, estaríamos dando esa prueba de fidelidad a Dios que es necesaria para el paraíso. La acción extraordinaria del demonio está conformada por la posesión diabólica, la vejación diabólica, la obsesión diabólica y la infestación diabólica. Bien, pues por estas cuatro formas de acción, que es extraordinaria y que es del demonio, Jesús dijo, el que crea en mí, en mi nombre expulsará demonios. Todos por lo tanto tienen el derecho a decir, en el nombre de Jesús, vete, Satanás. Individualmente o en familia o también en grupo, todos pueden hacer oraciones de liberación. Aplaudo a los grupos de la renovación carismática católica, que al orar con fe y al liberar con el mandato, en el nombre de Jesús, vete, obtienen muchas liberaciones. Una gran fe, la oración y el ayuno. Estos son los requisitos fundamentales para obtener una liberación, y lo dice el Evangelio claramente. Al respecto, con frecuencia se me ha preguntado si se puede liberar sólo con la oración y el ayuno. Para responder esta pregunta, voy a relatarles un episodio. Hace tiempo, un joven de Roma me escribió, y me di cuenta de que tenía una posesión diabólica, pero nunca me sometí a los exorcismos. Me liberé sólo, con mucha oración y muchos ayunos y mucha fe. Con la fe, la oración y los ayunos, una persona se puede liberar, aunque no se someta a los exorcismos. Mientras que con los sólo exorcismos, pero sin la fe, sin la oración y sin los ayunos, o sea, sin los sacrificios ni las privaciones, esta persona no se podrá jamás liberar. Sin la plena colaboración de la persona, los exorcismos no tienen efecto, o por lo general se requieren muchos años. Consciente de esto, no me cansaré nunca de repetir que una persona puede ser liberada del demonio con la oración y sin exorcismos, pero nunca puede ser liberada con exorcismos y sin oración. El que no cree en el demonio, tampoco cree en el evangelio, ya sea sacerdote, obispo, o un simple fiel o cualquier persona. Si no se cree en el demonio, no se cree en el evangelio. Son verdades que se repiten con frecuencia porque muchas veces se olvidan. Cuando oramos al Señor, Él nos da lo que necesitamos aún independientemente de nuestras palabras. El ejemplo más evidente nos viene de la oración que Jesús pronunció en el huerto de los olivos. Quien implora al Padre, si quieres aparta de mí esta copa. A nosotros nos parece que esta oración no fue escuchada, y creemos que Él pidió que le fuera eximido de la pasión y que Dios Padre no lo hizo. El Padre, sin embargo, le dio la fuerza de soportar la pasión, mediante la cual Jesús ha salvado a la humanidad entera y nos abrió las puertas del cielo. Jesús sufrió, murió y luego resucitó por todos nosotros. El Señor escucha siempre nuestras plegarias, pero a su manera, porque no sabemos lo que es mejor para nosotros. El Señor nos da siempre más de lo que le pedimos, aun cuando tengamos la impresión de que no hemos sido escuchados. Paso a otra pregunta. ¿Existen lugares privilegiados para la liberación de los males maléficos? En el pasado había muchos lugares famosos para la liberación de los endemoniados, por ejemplo, el santuario de Caravaggio, o las tumbas de algunos mártires, o cerca de Empoli, en la Toscana. Está sepultado allí un mártir célebre, San Valentino. Muchos van en peregrinación a esa iglesia a orar, y allí se han llevado a cabo muchas liberaciones. Los lugares más propicios para las liberaciones son especialmente los santuarios marianos. Mi gran maestro, el padre Cándido Amantini, apreciaba especialmente el santuario de Lourdes y el santuario de Loreto, donde muchos de esos beneficiarios habían obtenido liberaciones. Siempre ha habido lugares sacros para obtener gracias, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob, dichos lugares eran un verdadero santuario, a donde el pueblo hebreo iba a orar, y obtenía las gracias que necesitaba. Enseguida se me pregunta qué diferencia hay entre el agua bendita y el agua de Lourdes, o de otros santuarios, y si se pueden bendecir los objetos y las casas, por ejemplo, con el agua de Lourdes, y también qué diferencia existe entre el óleo exorcizado y el óleo que brota de ciertas imágenes sagradas, o que arde en las lámparas de los santuarios, sobre todo en los de toda España. En España y en América Latina era muy común, y aún lo sigue siendo hoy, el ungir las llagas del cuerpo con el aceite que arde delante de las imágenes de Nuestra Señora. Es famoso ese milagro extraordinario sobre el cual Vittorio Messori, el más leído de los laicos católicos, escribió un libro que precisamente se intitula Sicondo Miráculo o El Milagro. Allí se cuenta la historia de un joven a quien se le había amputado una pierna, y que gracias a un milagro le regresó sano. El muchacho tenía la costumbre de ir en bicicleta desde su pueblo al santuario de la Virgen del Pilar, al Santuario Nacional de España, para ungir el muñón de la pierna, con el óleo que ardía en la lámpara y que estaba delante de Nuestra Señora, porque bien, le resultó que un buen día el joven ya tenía las dos piernas. El obispo entonces le llevó a cabo un proceso muy meticuloso e interrogó al cirujano que le había cortado la pierna, y escuchó a los que habían asistido al enfermero que había tomado este miembro y que lo había sepultado en el cementerio. No había duda alguna, el milagro sí había sucedido, y estos milagros tienen lugar cuando hay verdadera fe. El agua bendita es un verdadero sacramental, y como todos los sacramentales, es eficaz, si se emplea con fe. Los sacramentales tienen una autoridad proveniente de la bendición oficial de la iglesia, en cambio el agua de Lourdes y la de Fátima y la de la Virgen del Pozo, son aguas que tienen la eficacia exclusivamente con base en la fe que la persona le tenga a Nuestra Señora de Lourdes, o la Virgen del Pozo, o los lugares donde esta agua brote, pues lo mismo vale para los óleos. En Sivitavequia se realizó aquel gran prodigio sobre el cual la iglesia aún no se ha pronunciado. Nuestra Señora lloró, y lloró incluso en las manos del obispo Monseñor Grillo. Él tenía sus dudas, pero, mientras las sostenía en sus manos, y en presencia de testigos, ella lloró. Para profundizar en este acontecimiento, se debe ver la vera historia de un doloroso drama, Di Amore, que significa la verdadera historia de un doloroso drama de amor, que la escribió Monseñor Grillo, y está en la editorial Shalom. Bien, pues continuando con la lectura. En esta ciudad han pasado también otros hechos prodigiosos, en las casas de los Grigory, la familia en la que tuvieron lugar los lagrimeos, y hay hojas de las que brotan gemas continuamente, y de una imagen mariana sale un óleo especial. Hay otros lugares, y conozco muchos más casos inexplicables, y casos cuyas causas la ciencia nunca ha podido explicar. Los han estudiado a fondo y no han encontrado jamás una explicación. El Señor entonces ha premiado la fe. Piénsese en el niño Jesús de Praga, o más cerca de nosotros en el niño de Galínaro. ¿Cuántas conversiones han tenido esos lugares, y cuántos prodigios, y cuántas curaciones? Humanamente estas son inexplicables, y se realizan en esos lugares. Una multitud de personas va ahí con fe, y el Señor premia esa fe. Existen lugares donde la gente queda fascinada por la presencia de todos los presentes, y ora con fe, y con una fe que no tenía en su casa. El Señor entonces premia a menudo, realizando conversiones, curaciones, liberando a las personas del demonio. Otra pregunta típica. Varias veces me han aconsejado recitar oraciones de renuncia a Satanás. ¿Me puede explicar el motivo? Satanás nos tienta con su acción ordinaria, la cual todos sufrimos desde el nacimiento hasta la muerte, tentaciones que logramos vencer con la oración, y renovando los votos bautismales. Yo insisto mucho sobre esto. Es importante la renuncia a Satanás y a sus obras. Debemos creer en Dios, y creer en Jesús, Cristo, nuestro Salvador, que ha muerto y ha resucitado, y por eso es bueno renovar las promesas del bautismo de vez en cuando, como se hace durante la solemne función del sábado santo. Esta renovación de las promesas bautismales se aconseja sobre todo cuando se ha entablado, tal vez por culpa de un maleficio, una unión con Satanás. Con mayor razón, la renovación de las promesas bautismales debe hacerla quien haya frecuentado a los magos, a las sesiones espiritistas, a las sectas satánicas, etc., porque podría haber contraído entonces un vínculo maléfico. En la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, hay una continua invitación a romper todos los lazos con los ídolos para dirigirse decididamente al único y verdadero Dios. ¿Qué valor de protección tiene llevar colgadas en el cuello las cadenas con imágenes sagradas? Las medallas, los crucifijos, los escapularios, tienen una gran función protectora si se llevan con un espíritu de fe. Claro que no hay que pensar que se está portando un amuleto y decir, por ejemplo, bueno, el día del examen me pondré esta cadena y que seguro me irá bien. Es un error creer que es un amuleto, pero si se lleva con fe, es muy útil. Les recomiendo a todos que lleven consigo imágenes sagradas, como lo dice la oración que se pronuncia para bendecir las imágenes sagradas. Dos son los objetivos. El primero es imitar las virtudes y el segundo, obtener la protección de la persona representada en la imagen. Sin embargo, se han de estar en guardia para no caer en la superstición. Ustedes deben haber visto automóviles en los que se encuentran colgados al espejo retrovisor, por ejemplo, una imagen sagrada o un amuleto en forma de cuerno. Pues como bien saben, los conductores ponen la imagen sagrada allí con el fin de obtener la protección de Dios y el amuleto para alejar a las malas energías. Yo una vez entré a una casa para bendecirla y no había imágenes sagradas, pero en la puerta de entrada había uno de aquellos cuernos rojos, de modo que le dije al que habitaba la casa, me llamaron para bendecir y exorcizar a esta casa, pero ustedes son supersticiosos, y tanto es así que tienen amuletos para su protección. ¿Qué pretenden? ¿Que un amuleto los proteja del mal y los proteja contra el demonio? De por sí el objeto ya no es ciertamente protector, sino que es un signo de superstición y por ende es un objeto maléfico. Otra pregunta. ¿Mi párroco afirma que el mejor exorcismo es la confesión, es cierto? Este párroco tiene razón, porque el mejor exorcismo es la confesión. Es el medio más directo para combatir a Satanás y para volver a estar en la gracia del único y verdadero Dios. Es el camino que la misericordia de Dios nos ha dado. Después de la resurrección, Jesús se apareció a los apóstoles y sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar, que es lo mismo que cuando hemos dicho, A los que se los retengan les quedarán retenidos. Esto está en Juan 20, del 22 al 23. Por lo tanto, los que dicen, Yo me confieso directamente con Dios, ¿por qué habría de hacerlo con un hombre? Estos cometen un acto de presunción y así desobedecen a las disposiciones de Jesús. Él dio este poder a los apóstoles y a sus sucesores, por lo cual los obispos y los sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados, y así ellos mismos estén en pecado, la absolución que dan es válida. Aunque se celebre la misa teniendo un pecado mortal, la celebración será válida, porque la celebración y la absolución son obras de Jesús en cuanto a la vida personal de quienes realizan estos oficios. Ellos han de responder directamente al Señor, y me refiero a los sacerdotes, y a cualquier persona que realice una confesión o una misa en pecado mortal. Cada persona responde por sus propias acciones, pero los sacramentos de Cristo son instituidos por Cristo. Los sacerdotes, la iglesia, sólo es un instrumento. El que la hace santa es Cristo, porque es el cuerpo místico de Cristo. No son los hombres, no son los sacerdotes. Es Cristo, en los hombres y en los sacerdotes, el que santifica la iglesia, y también el que instaura y da cada acción de sacramento. Por ejemplo, la confesión. El sacerdote es sólo un instrumento, un mediador, pero el que perdona los pecados es el Señor. Por eso la misa es santa, aunque se diga con pecado mortal, porque la misa el Señor la ha instituido. Y así también la confesión. El perdón el Señor lo concede, no el sacerdote. El sacerdote tiene la potestad y el poder concedido por el Señor para llevar a cabo este ministerio, pero uno sólo puede conceder, y ese es el Señor. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los exorcismos? El tema de los exorcismos es tratado expresamente en cuatro párrafos. Cuando en el Catecismo se habla de la redención realizada por Cristo, en el número 517, se recuerdan también sus exorcismos, y en el número 550 se dice textualmente, la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Y Jesús, acusado de expulsar a los demonios en acuerdo con Satanás, añade, Si yo expulso a los demonios es por la virtud del Espíritu de Dios. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es entonces que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mateo 12.28 Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del tormento infligido por los demonios. Anticipan así la gran victoria de Jesús sobre aquel que se llama el príncipe de este mundo. Juan 12.31 En otros capítulos del Catecismo de la Iglesia Católica se tratan los exorcismos que fueron insertados en el bautismo. Le agradezco al Papa Benedicto XVI el haber reestablecido la posibilidad de administrar el bautismo según el antiguo texto latino, donde se le daba mucha importancia a los exorcismos. En los primeros siglos de la Iglesia, a los catecúmenos durante el bautismo se les hacían continuamente exorcismos para arrancarle las almas al demonio y restituirlas o entregarlas al reino de Dios. Veamos lo que dice el Catecismo en el número 1237. El bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo. Por tanto, se pronuncian exorcismos sobre la cabeza del bautizado, el cual luego es ungido con el óleo de los catecúmenos. Yo también uso el óleo de los catecúmenos para los exorcismos y he descubierto su eficacia gracias a mi gran maestro, el Padre Cándido. Finalmente, en el número 1673, la disertación se vuelve más detallada. Aquí se establece que en el exorcismo es la Iglesia la que exige públicamente, con autoridad, que el demonio sea expulsado. El exorcismo se realiza cuando se está en presencia de una posesión. Es el único caso contemplado por el antiguo y el nuevo derecho canónico y por el ritual de los exorcismos. ¿Se puede hacer el exorcismo cuando una persona ha sido atacada por el demonio y también para protegerla de la influencia de él? Los casos de posesiones del demonio son relativamente raras. Son, en cambio, más frecuentes los casos de males causados por el demonio sin que haya una posesión. También en este caso, como yo ya lo mencioné, se pueden usar los exorcismos para liberar de la influencia demoníaca. Alabado sea Jesucristo. Preguntas y respuestas. Primer radio escucha. Padre Amort, estamos cuidando a una persona que se encuentra mal y quisiéramos saber cómo podemos ayudarla con los sacramentales. Esperamos sus consejos y palabras de ánimo. Padre Amort. Entre los medios que los exorcistas pueden emplear, aunque no ocurren con frecuencia a ellos, están los sacramentales, el agua exorcizada, el aceite exorcizado y la sal exorcizada. Cualquier sacerdote puede recitar las oraciones del ritual para exorcizar estos tres elementos. Y es muy útil conocer el uso específico de estos tres sacramentales, que si se emplean con fe, son de gran ayuda. El agua bendita se emplea bastante en todos los ritos litúrgicos, por ejemplo, en la aspersión durante el bautismo. En la plegaria de la bendición se le ruega al Señor que la aspersión con el agua bendita nos dé estos tres beneficios, el perdón de los pecados, la defensa contra las incidias del maligno y el don de la protección divina. Gracias a la oración del exorcismo sobre el agua, se obtiene también muchos otros efectos, como el de hacer que huya todo el poder del demonio, de modo que los desarraigue y los expulse. Por otra parte, incluso en la jerga popular, se dice que si dos cosas no están de acuerdo, son como el diablo y el agua bendita. Otros efectos del agua bendita son el de curar las enfermedades, aumentar la gracia divina y proteger las casas y todos los demás lugares en los que habiten los fieles. Por su parte, el óleo exorcizado, si es usado con fe, ayuda a erradicar las potencias de los demonios, sus asaltos y los fantasmas que éstos suscitan. El óleo es útil ya para la salud del alma o ya para la salud del cuerpo, tanto que antiguamente el óleo no se usaba para ungir a las heridas. El poder que ha dado Jesús a los apóstoles es, en efecto, el de curar a los enfermos con la imposición de las manos y ungiéndolos con el óleo. Está, pues, la función específica del óleo exorcizado, que es la de desarraigar del cuerpo las adversidades. Varias veces he bendecido a personas que han sufrido maleficios al comer o beber alguna cosa maléfica. Estos casos son fáciles de identificar. Normalmente se presenta un mal de estómago característico o un modo particular de eructar, o explotan en sollozos o en estertores, o en especial cuando van a la iglesia, o cuando rezan o son exorcizados. En estos casos, se debe hacer expulsar del organismo lo que ahí hay, que es maléfico. El óleo exorcizado ayuda mucho a liberar el cuerpo de estas impurezas. También el beber agua bendita ayuda a conseguir este objetivo. Algunas veces expulsan una saliva densa y espumosa, o también una especie de papilla blanca y granulosa. En otras ocasiones, se trata de diferentes objetos. Las cosas pueden ser expulsadas por las vías naturales, pero puede darse también el caso de que la expulsión sea misteriosa. La persona siente, por ejemplo, un dolor abdominal, como si tuviera un clavo en el estómago, y luego encuentra a su lado un clavo en el suelo, y el dolor desaparece. La impresión es la de que estos objetos se materializan en el momento en el que han sido expulsados. Seguramente estos objetos extraños están relacionados con la causa que ha determinado la posesión diabólica. También la sal exorcizada ayuda a expulsar los demonios y a obtener la salud para el alma y el cuerpo, aunque su propiedad específica es la de proteger los lugares contra las influencias o las presencias maléficas. En estos casos, por lo común, se aconseja poner sal exorcizada en el umbral de la casa y en las cuatro esquinas de la casa o en las habitaciones que se considere que están infestadas. Segundo Radio Escucha Desde cuando lo estoy escuchando me pregunto cuánta maldad ha de tener una persona para dañar a los demás con el ocultismo, las hechicerías y las maldiciones, pero me pregunto ¿Hay alguien que se haya arrepentido del mal que ha cometido? Respuesta del Padre Amort Ante todo yo lo quiero invitar a que no tenga miedo, porque el Señor es más grande que todas esas cosas y nunca debemos asombrarnos ante las manifestaciones del maligno. Aparentemente siempre se presenta de una manera diferente, pero en esencia siempre lo hace de la misma manera. Si bien es cierto que no existen dos casos iguales, también lo es que la sociedad cambia, pero los motivos por los cuales las personas actúan a favor del mal o lo sufren son siempre los mismos. Me he encontrado con casos en los cuales las personas eran prácticamente arrastradas a la iglesia donde yo practico los exorcismos. Las traen en carro y a veces no logran ni siquiera bajarlas. Tanta es su rabia que se sienten paralizadas. En esos casos soy yo quien debo entrar en el carro y hacer allí los exorcismos. Cuando descubro quién realizó el maleficio y los motivos por los cuales lo hizo, comprendo que todos los casos llevan siempre la misma lógica. Muchas veces uno se encuentra con el autor y descubre que es un pozo lleno de maldad. Sin embargo, también me he encontrado con personas que viven grandes arrepentimientos. Recuerdo por ejemplo una señora que en el hecho de su muerte me confesó que había hecho un maleficio. Nosotros lo sabíamos desde antes, pero ella solo lo confesó en el momento de la muerte. Me atrevo a decir que verdaderamente estaba arrepentida. Existen también muchos que tienen maleficios, pero que no desean ni siquiera escuchar la palabra exorcismo. También las hay que saben hacer el mal y que de ninguna manera quieren arrepentirse, y hasta el final rechazan la misericordia que Dios les ofrece. Tercer radio escucha. Querido padre, prácticamente mi vida nunca ha marchado bien. He tenido muchos disgustos, serios problemas y muchas otras cosas que no logro decir ni superar. No me siento bien. La situación familiar es insostenible. Temo que alguien nos haya hecho algún maleficio o algo más. Por favor, ayúdeme. Respuesta del Padre Amor. Ore mucho. Yo le recomiendo a usted y a todos los que mediten sobre este gran significado que tiene la pasión de Cristo. Los pasionistas, a los cuales pertenecía mi gran maestro el Padre Cándido, además de los tres votos de los religiosos que son obediencia, pobreza y castidad, tienen también un cuarto voto, recordar la pasión de Cristo Jesús. El Padre Pío no pasó uno solo de sus días sin meditar en la pasión de Jesús. Lo hizo desde niño. Cuando ya era sacerdote, por orden de los superiores, tuvo que irse a estudiar a Benafro, con la intención de llegar a ser predicador, aunque no era muy brillante en esto. Siempre lograba pasar sus exámenes. Sin embargo, si alguien entraba en su celda en las horas de estudio, no lo veía estudiando, sino que lo encontraba siempre arrodillado con lágrimas en los ojos, y absurdo en la meditación de la pasión del Señor. El Padre Pío meditó en la pasión de Cristo el Señor durante toda su vida. Antiguamente se decía, al cielo no se va en carroza. Es el sufrimiento el gran medio de expiación, y es el mérito que nos permite obtener la gracia de Dios. Nuestra Señora de Fátima dijo, muchas almas van al infierno, porque no hay quien se sacrifique y ore por ellas. Ella, por tanto, ponía el sacrificio y el sufrimiento incluso por encima de la oración. Así que, querida Señora, ofrezca sus cruces al Señor por la conversión de los pecadores, y no se canse de ofrecerle al buen Dios y Señor sus sufrimientos. Sepa que los sufrimientos tienen un gran valor ante Dios, y que con ellos usted logrará obtener un gran mérito. Cuarto Radio Escucha. Desde que nací sólo he visto en mi familia odio y rabia entre los hijos y entre los hermanos. Siempre. Nunca ha salido a nada bien, y muchas veces he pensado que todo esto podía deberse a alguna maldición. De hecho, he llegado a pensar que mi casa ha sido maldecida. También yo he sufrido maleficios, y todo ha andado mal, y mi familia está al borde del colapso. Fui una víctima del vicio y del juego, y cuando uno entra en este túnel, es difícil salir de él, pero, gracias a Nuestra Señora y al Padre Pío, quien me hizo reconocer y conocer a la Virgen, todo esto está cambiando. Hace un año fui por primera vez a Medjugorje, y podría decir que allí sucedió un milagro, y hoy, a pesar de la lucha furibunda que aún llevo dentro de mí, estoy contento, porque en mi casa ha entrado la oración. Los resultados se ven. Todo ha cambiado de la noche a la mañana. Quisiera que usted me dijera qué falta por hacer. Respuesta del Padre Mort. Me alegro mucho con usted por este cambio y por ese giro que le dio a su vida y por ese regreso a Dios. Ustedes como esa lámpara que brilla delante del sagrario. Ore adelante del sagrario en la representación de su familia, y no se canse de orar por sus seres queridos, y no se canse de darles buen ejemplo. Lamentablemente, a veces sucede que se nace en una familia donde no existe amor, ni unión, ni hermandad, sino sólo división. No debemos pensar que esto se debe a un maleficio. Es posible, pero los casos son contados. La mayoría de las veces depende del carácter de las personas, de las situaciones en que se encuentran, o tal vez por la situación económica por la que atraviesan, o por la salud que se empeora. Es posible que haya motivos naturales que hagan que las discusiones y el sufrimiento y las peleas sean el pan de cada día. Es muy significativo que usted haya logrado volver a acercarse a Dios y orar por su familia. Siéntase como un alma privilegiada que ha sido llamada por el Señor para estar a su lado. Sea esa lámpara encendida que representa a toda su familia y permanezca siempre dispuesto para el Señor, a fin de que las cosas se arreglen y la situación cambie. Y recordemos siempre que para ir al paraíso es preciso observar siempre, siempre, siempre los diez mandamientos. Quinto radio escucha. Padre Mort, hace años fui a donde una cartomántica para saber si mi familia había sufrido maleficios. Ella me ordenó que hiciera ciertos ritos en la casa, ritos que nos causaron mucho temor. En ese momento yo no sabía que ir a donde un cartomántico era pecado. Luego, con los años me di cuenta de que había actuado mal y me confesé. Y le pedí el parecer también a otros sacerdotes y escucho Radio María cada vez que puedo. Mi hija se casó y tiene una niña. Después de diez años se separó. Y yo vuelvo siempre al mismo pensamiento de aquello que hice. Ella se ha alejado de la iglesia. Yo en cambio voy allí y oro. Y llevo también a mi nieta para que pueda entender que no hay que abandonar nunca la palabra de Dios. Dígame algo, Padre Mort. ¿Por qué siempre he llevado ese peso en el estómago? Respuesta del Padre Mort. Ciertamente usted actuó muy mal al ir a donde una verdadera maga, a donde una verdadera hechicera. La mayoría de estas personas no son otra cosa que charlatanes, que no hacen más que vaciar billeteras. No hacen nada. Pero esta maga hizo que usted realizara prácticas de magia. Usted le hizo un gran daño a su hija y tal vez por eso su matrimonio fue infeliz. Se rompió y ella se alejó de la iglesia. Su nieta, mientras sea niña, le obedecerá a usted, que es la abuela. Pero al crecer tomará como referente el ejemplo de su mamá. Desgraciadamente será difícil que pueda permanecer fiel a la iglesia, a las prácticas de piedad, así que ore mucho por ella. Hizo bien en confesar su pecado, pero para repararlo debe orar siempre y orar mucho y pedirle perdón al Señor. Sexto radio escucha. Padre Mort, sospecho que tengo parientes que tienen trato con magos y, como usted lo decía, hace poco con verdaderos hechiceros, y en efecto a mi alrededor suceden cosas extrañas que golpean a los más débiles y a las personas ancianas. Hasta ahora me he comportado como decía el teólogo de Adrano, el padre Ángelo, muerto en olor de santidad. Sufrir y no ofrecer no significa nada. Es decir, he tratado de ofrecerle a Dios estos sufrimientos. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Qué más debo hacer? Llevo la medalla de San Benito. ¿Es útil? Respuesta del padre Amort. La fuerza de la oración y de los sacramentos es el medio principal que ha de emplearse en la cotidianeidad para vivir en gracia de Dios, pero cuando uno se da cuenta de que tiene parientes cercanos que recurren a la magia o que practican el ocultismo, se necesita tener el valor de cortar los puentes y no ir a verlos y no recibirlos en absoluto. Se debe cortar toda relación. Algunas veces me he visto obligado a decirles a algunas personas que corten con un familiar cercano e incluso he tenido que decirle a una hija que deje de ver a su propia madre y que no la visite más. Son cosas dolorosas y se debe perdonar y no conservar el rencor en el corazón, pero a detenerse el valor de cortar toda relación con personas que traen negatividad y que están dedicadas al ocultismo, sobre todo cuando somos interiormente frágiles. Debemos incrementar la oración y nuestras defensas. Llevemos la medalla de San Benito, un crucifijo u otras imágenes sagradas para tener una protección mayor que refuerce las defensas de manera que se nos pueda sentir aún más potentes. Y ahora invoco la bendición de Dios sobre ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señores, esto da fin al octavo capítulo del libro. Recuerden, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez y creador del canal en YouTube que lleva mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Como siempre les digo, voy a continuar con la lectura de este gran y edificante libro que de seguro a ustedes ya les está sirviendo mucho para conocer mucho sobre las hechicerías y las estupideces de las personas que no creen en Dios y que sólo quieren engatusarlos. Así que ahora vamos a continuar con aquello que hace falta en este libro. Es decir, vamos a seguir adelante con la lectura del libro. Pero, ¿qué creen? Va a ser en otro capítulo. Así que los que estén escuchando esto en los capítulos largos de YouTube, si este capítulo no ha terminado, síganlo escuchando. Y si ya terminó, busquen el que sigue. Y rueguenle a Dios que se pueda poner completo porque si es así, voy a crear un capítulo completo donde van a escuchar todo. Así que no van a tener ningún problema. ¿Qué les pido yo? Den a conocer esto para la gloria de Dios. Suscríbanse al canal. Conozcan los podcasts. Estamos en Apple, en Google, en Deezer, en Spreaker, en Anchor. Búsquenlo. La bolita roja con la H es mi símbolo. Así que podrán encontrarlo si quieren. Y siempre pongo las cosas bajo mi nombre, así que no hay ningún problema. Y los que quieran pueden contactarme a través de correo, en la parte que dice acerca de, en el canal de YouTube, está mi correo. Pueden escribirme. Pero sí les digo una cosa. Los que me escriban spam, publicidad y tonterías, no pierdan el tiempo porque ni siquiera los voy a leer y los voy a bloquear. Así que continuando con la lectura. Pero por ahora me despido de este capítulo.